Peluche, te quiero decir algo importante Ay, ajá ¿Qué? ¿Algo importante? No me digas que me robaste a mi tío ¿Espera qué? No, peluche, lo que pasa es que siento maripositas en el estómago Ay, cosita, mi vida Ah, ay, ay ¿Es él con diarrea? Cagón, te estoy hablando en serio, fuera de bromas Eso es verdad No, 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 Angie, no De verdad, tienes que ir al médico a revisarte No, peluche Mira, a ver si la captas Y ahí es donde entro yo Yo no podré bajar de las estrellas Pero sí me puedo arrodillar para que las veas ¿Angie? Sí, peluche, te lo hablo repetir ¿Quieres estar conmigo y ser mi peluchito? No, no No, no, no Gracias.